¡Timo! ¡Timo deja de tirarte pedos y dime dónde está Ale! ¿Dónde está Ale? ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Mira, está allá, está allá! Antes de seguir con el video, no se olviden de suscribirse si aún no están suscritos. Y también no se olviden de dejar su hermoso like. ¡Ay, mira lo que es, niñora! ¡Están descolando los árboles, niñora! ¿Qué haces con el tubo? ¡Estoy bailando! ¡Tan, tan, tan! ¡Tenemos que hacer pedidos! ¡Ya no tenemos dinero! ¡Apúrate! ¡Qué siento! ¡Mira, mira! Ahora, morita, yo te voy bailando. ¡Y no, estoy bailando contigo! ¡Me estás llevando! ¿Por qué tienes que su alente? ¡Estamos rígidos! ¡Morita, no! ¡Que nos quedamos sin dinero! ¡Ya sé qué hacer para eso! ¡Y sabes hacer para eso! ¡Y sabes hacer! ¡Seamos lo que mejor somos, tontos! ¿Qué? ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Nos acabas de disfrutar! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya! ¡Me dan mucho miedo! ¡Mucho cringe! ¡Pongan, pongan! ¡Abre el pedido! ¡Abre el pedido! ¡Listo, listo! ¡Listo! ¡No! ¡Ay, increíble! ¡Yo lo canceló! ¡No morita tú! ¡Yo lo cancelé! ¡Pero apretan el pedido! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hagan eso! ¡Me hace más peso! ¡Hagan eso! ¡Quieres suelta! ¡Lo dimos! ¡Pero dimos! ¡Que tú eres un estorbo! ¡Ya lo salté! ¡Ya lo salté! ¡Les gole! ¡Más! 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 que mi muñeco le dio algo raro dale que vamos a perder ¡corre! ¡corre, corre! ¡salta, salta, salta! ¡pero bonita salta! ¡ya, ya te suelte hace rato! ¡ya te suelte hace rato! ¡salta! ¡no suelta! ¡te salta! ¡jajajaja! ¡dale, hala, hala! ¡ya, no, no! ¡NOOOOOO! ¡NOOOOOO! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Listo Deme un permiso Ay, Dios mío, me mataron Timón, ¿puedes ayudar? Eso intento, pero yo no intento nada Mira, yo ya no intento más a eso, es un caso perdido A ver, suéltalo, 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 suéltalo Ahí está, me voy Increíble, venga la ayuda que está más de problema que quién sabe Escúchame Ya está ahí, está ahí, estamos avanzando Cállate, no, 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 estamos avanzando Vamos, bonita, vamos, bonita Vamos, bonita, que nosotros podemos, vamos, bonita Vamos, pero Timón, ¿qué está haciendo? Timón, nada más, vi Timón, no hace nada, como siempre A ver, se va, se va, se va Ya perdimos, bonita, ya es el caso perdido Pero, ¿por qué caso perdido? Mira, mira, ya ganaron la plata, mira, mira En dos segundos ganaron plata, mira, mira, mira Uno, dos, ahí está Bonita, bien pequeño, bien pequeño Ah, ya perdimos Ya estamos, ya, rápido, rápido, rápido ¡Vale, dale, dale, dale! ¡En el carro no, en el carro no! Se van a demorar mucho ¡Quítate, quítate, quítate, agarra el nitro! ¡Vamos! ¡Corre, corre, tipo! Agarra el nitro, ¿no? Se está agarrando dentro, ¿no? Que trae que fuera lento ¡Ayuda! ¡Ya está! ¡Vale, corre, corre! ¡Le va a caer! ¡Dale, dale, dale! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡No pares, no pares! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Sí, sí, sí! ¡No pares, no pares, no pares, no pares, no pares! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Cuére! ¡Cuére, cuére, cuére! ¡Cuére, cuére! ¡Cuére, cuére! ¡Vamos! ¡Está bien, está bien! ¡Pero que estoy jugando equilibrio contigo! no 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 eso me sabe imposible dale 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 hay que hacer eso hay que agarrarlo del techo y agarrar el paquete y un construir dale 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 que lo suba que lo suba agarrate de esto amigo mio agarrate pero tu agarrate del carro en todo caso agarrate del carro que te va a poner el vamonos vamonos lo sigo lo sigo lo sigo timo que no vayas para atrás que me haces peso vamos timo ustedes pueden darle al esta el timo vamos vamos la vamos 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 y y y y y y y la verdad. Vamos a hacer otro pedido. Ahora sí vamos a hacer este. Ay, no, eso es complicado. ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Morita, cuéntese, cuéntese, morita! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué estamos listos? ¿Qué nos pasa? ¡Ay! ¡Hola, amigos! Estamos en el aire. ¿Cómo está? Compañero, estamos ante un avión. ¡Samas un avión! 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 ¡Está ch pioneer! ¡Cállate! ¡Ale, cállate! ¡Cállate, cállate que me desesperas! Ya estoy, ya estoy. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¿Pero qué nos pasa? Ya, ya, ya. ¡Agárrete, agárrete, agárrete! ¡Ya, agárrete! ¡Ya, agárré me agarre de ti me agarre de ti me agarre de mano me agarre de mano creo que hay que darle otra vez al pedido mira esto no cualquier cosa sabian un poquito dale 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 ahorita agarrate agarrate ya estoy ya estoy me agarre me agarre yo quiero agarrada Timo Timo sube que no puedo agarrate 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 bonita no se agarre de nada que bonita no se agarre de nada esto me da mucho miedo ay 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 no salten no salten no salten no 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 que bonito se agarre de su pedo Aparece, reaparece, reaparece Sí, reaparece, vamos, vamos Si ir a manejar y llevar el pedido a la vez lo haría Vámonos Vámonos ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No ¡Vámonos! ¡Está en el cabello! Baja, 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 baja ¡Baja, baja, baja! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Va, va, va! No, se rompió el pedido ¡Va, va, va! ¡Y estoy bien, está! ¡Cállate ya! Me llamó al aeropuerto mi coraje Me he muerto, pero aquí nos faltan mil años para llegar a algún lado Estamos en el desierto, es nada ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a llegar aquí, que cae unos pedidos muy lindos Me cayó agua En el micrófono ¡Ay, qué asco! ¿Pero a este qué les pasa? A mí directamente cada vez que grabo daño, una cosa nueva Vamos al aeropuerto Vamos, vamos Vamos al pedido con este carrito ¡Ven, dale! ¡Va, va, va! ¡Ya está! ¡Ese ya está en oro! ¡Ese ya está en oro! ¿Así está en oro? ¿Entonces cuál? ¿Cuál? ¿Cuál pedido? ¡El de acá, el de acá, el de acá! ¡El de acá, el de acá! ¡El de ahí, el de ahí, el de ahí! ¡Pero cuidado! ¡Mira, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ya está en el pescado! ¡El pescado se huyó, el pescado se huyó! ¡Dios mío, santo! ¡Es que no es nada! ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Ya está! ¡Ya está en el avión! ¡Vamos a hacerle un avión, chicos! Que lleguemos más rápido ¡Ah! ¡Hay que hacerlo! ¡Hay que hacerlo! ¡Con esta cosa! ¡Mira, ya entendí! ¡Ya, ya también entendí! ¡Esto va a ser misión imposible! ¡Tenemos que ponerlo a la máxima velocidad! ¡Poner el pescado! ¡Y el pescado va a salir a volar allá arriba! ¡Mira, mira! ¡Pero primero cómo va el carro! ¡Primero cómo va el carro! ¡Va a ser lo más imposible! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Acomo ahorita esto! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Es muy imposible! ¡Lo vamos a lograr ahorita! ¡Fue la reina de los pescados! ¡Se puede! ¡Pecado! ¡No lo pongas, no lo pongas, no lo pongas! ¡No lo pego! ¡No! ¡No lo pego! ¡Ay, si llego yo, llego el pescado! ¡Espera, si llego yo, llego! ¡Sí, pero si llego yo, llego el pescado! ¡Me buggearon! ¡Me buggearon la cara! ¡Amigos! ¡Van, ven, ven! ¡Van, ven, ven! ¡Ayuda! ¡Ayuda, ¿qué le pasa, amorita? ¡Ayuda! ¡Chimuquio, chimuquio! ¡Ayuda, gracias! ¡Ale, dale! ¡Ale! ¡Dios! ¡No, no! ¡Yo lo hago, yo lo hago! ¡Ale, ale, ale! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Tiene que ser más adelante! ¡Tiene que ser más adelante! ¡Adelante en el carro! ¿Por qué? ¡Ahí llega porque el pescado es un objeto nomás! ¡Mira, tráelo, tráelo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Tiense los nuevos! ¡Ale, vale, 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 vale! ¡Vamos, vamos, vale! ¡Vamos! ¡Ale, sí! ¡Más a la izquierda, más a la izquierda! ¡Hay que mover un poquito el coche! ¡Yo voy, yo voy! ¡Ay, yo no llego! ¡Hala! ¡Ya ven, ponle el nuevo! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Espérate! ¡Esta, anda, anda! ¡A ver! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡El último intento! ¡Ay, ay, ya está! ¡No puedo dar al 100%! ¡El último intento! ¡A ver! ¡No puedo llevarlo! ¿Por qué? ¡Ah, es un aire! ¡Hay un aire que tienes ahí! ¡Pero suéltalo! ¿Qué le pasó? ¡Qué ocurrido, qué ocurrido! ¡Pero suéltalo, Timo! ¡Es que esos son más malos que quién sabe! ¡Dale, Timo! ¡Qué haces, Timo! ¡Ay, Dios Timo es perdido! ¡Timo, amor, pescado! ¡Suéltese, pescado! ¡Suéltese, pescado! ¡Suéltese, pescado! ¡Dale, dale! ¡Dale, póngalo, 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 póngalo! ¡Cualquier cosa! ¡Póngalo, póngalo! ¡Ya, dale, dale! ¡Pero tú no! ¡Ale! ¡Ay, Dios! ¡Que me divo eso con un pescado y todo! ¡Ale, Dios mío! ¡Morita, Él es lo bueno! ¡Que es morita la reina de los pescados! ¡A ver! ¡Pecado! ¡Vale, morita, vamos, vamos, vamos! ¡Yo llego un pescado! ¡El último intento, si no, ya fue! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 monita, con él, el pescado! ¡Simpecado! ¡Vamos, manita, con él, con él, con él, con él, con él, con él, con él! ¡No! ¡Pero suelta el pescado! ¡égale, ganal! ¡Tenía que soltar el pescado! Este carro lo había sueltado Yo lo llevo Lo llevo Suelta el piscado Pero no lo sueltas Lo suelté, hay que salir un poquito más detrás del carro No, no, no El carro ¿Qué pasó? Se llevaron a ti Mira, mira Escúchame, escúchame Morita, tengo que decirte Miren ese carro de allí atrás, se está huyendo el avión Morita Morita, es una bebé Lelo, lelo, carpi ¿Qué me estás diciendo? Es cierto, Morita es una bebé Yo no soy bebé ¿Por qué me dicen bebé? Tiene un chupón Son unos tontos Son unos tontos A ver, ustedes atrévanse a usar chupón y pañales No, no, yo no me atrevo a usar chupón Chicos, si los brositos no se atreven a usar chupón y pañales Les van a dar dislike al video de Timo y al video de arte No, pero eso se agarró la manía, el dislike Ya, 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 yo no estoy poniendo el chupón, no te preocupes Ya se está poniendo el chupón, tú también Tú también dale, ven acá Ven acá Me morí, me morí, me morí, me morí Vamos a aportar el chupón, yo voy a aportar el chupón Suéltame, suéltame, mira, mira Ya somos bebés totalmente A ver, ustedes A ver, ustedes Mañana, mini, mini Buena, mañana Hola, qué feo Buena, mañana A mí me sale muy bonito No, a mí me sale más lindo No Pero es que yo tengo pelo de mujer, no entiendo nada Es porque yo también tengo pelo de mujer, pero yo sí entiendo porque yo soy mujer Ay, ¿por qué tú eres una mujer? Ay, yo, 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 yo Escúchame, vamos a ese helicóptero, venga, venga conmigo Venga, 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 venga Ay, no quieres ver su teléfono, no viene Pero los bebés no saben conducir un helicóptero Vamos a ser bebés conduciendo un helicóptero Vamos, 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 vamos Me demiezo a ser muy brutal, ¿eh? ¿Lo sabes? Muy brutal, sí, 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 a ver Ay, estoy llegando yo con venta, Cleopa No, 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 no No, pero espérate que me agarre yo, no me agarre Chicos, los voy a llevar a mí y a mi casa Que me compré hace dos días Es un decimo Fíjense que un pedo Fíjense que un pedo Fíjense que un pedo ¡No! ¡Ale, ale! Increíble